Música 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 Y la malesta pa' pelear, ayer me recuerda a tu amor Y es que no sabe bailar Un hijo no puede repetir, no le puedo disparar Le ganaron la bandera, jugaron la vez actual Pero a como traerlo grande, y es que no le pet的人 Vale, vale Y la malesta pa' pelear, ayer me dicirá Lo que me llora de tiempo Si desde la dellica ¡Gracias!